125080, presenta tu sección, vive. ¿Qué es lo que nos tienes, Esmeralda, para hoy? Buenos días. Muy buenos días. El tema de hoy, eres más de lo que tú mismo puedas creer. En los talleres de actitudes positivas que imparto con el personal dentro de las empresas, obviamente hacemos dinámicas primero para que se aprendan a conocer, a valorar como ellos mismos, como seres humanos, y obviamente con la finalidad de que puedan dar un resultado dentro del área laboral. En particular, en alguna dinámica, yo les pido que me describan abiertamente y explícitamente cómo puede ser, o que me describan cómo puede ser su cara, sus manos, cómo son sus brazos, cómo son sus labios, cómo son sus ojos, y son realmente preguntas de alto impacto para ellos. Primero, a muchos les incomoda, otros no paran de reírse, las mujeres sobre todo se autocritican duramente, pues obviamente nunca estaremos de acuerdo tal vez con lo que nos tocó tener como ojos, como cara, como manos, etc. Todo parece indicar que nos estamos viendo con ojos ajenos y no con ojos propios, sobre todo con ojos de amor, como somos únicos como seres humanos. En ese tipo de dinámica, a mí me brinca una pregunta fundamental que se las hago abiertamente a todos ustedes. ¿En qué momento de tu vida perdiste la certeza de que si eres una persona única, irrepetible, que si tienes un valor inigualable como ser humano? ¿En qué momento perdiste la capacidad de amarte a ti mismo para aprender a amar prácticamente todo tu entorno? Aprender a querernos más allá del caparazón que nosotros mismos nos estamos poniendo, aprender a querernos más allá de las etiquetas que muchos nos han dicho y nos las creemos además, y prueba está que nos podemos ver prácticamente bien al espejo y poder tener una sonrisa, o que en muchos de los casos no podamos hacer ese tipo de terapia porque vemos cómo se nos puede caer la vida en pedazos. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, aprender que todo es percepción, aprender a querernos, a valorarnos, a ver que si somos unas personas muy valiosas. Número dos, agradece todos los días por tus manos, por tus brazos, por tus piernas, por tus pies, por ese cabello que a la tarde no te gusta pero que sí tienes. Cuando somos agradecidos por lo que sí somos, prácticamente aprendemos a ver el enfoque distinto como seres humanos. Número tres, vístete todos los días de ti mismo, una esencia única y repetible, cobíjate con esa esencia, échate una sonrisa encima y vete a hacer tus actividades con la mejor actitud. Y finalizo comentando, el tiempo se encarga del principio y del final, sabemos que eso va a llegar. Tú solamente encárgate de hacer las cosas con la mayor excelencia posible, obviamente con una actitud abierta y recuerda que nada ni nadie, nada refiriéndose a situaciones, nadie refiriéndome a personas puede alterar esa esencia perfecta de tu ser que es único e irrepetible. Plenamente, gracias Eneralta, buenos días.